Con Andy Hacos, bueno Andy, ¿podríamos decir que se pudo revertir por lo menos algo de lo que venía haciendo el fin de semana? Sí, sí, largamos de boxe, llegamos puesto 14, la verdad que muy contento. La primera sumada de puntos del año, así que nada, obviamente, esperemos que sea el primer paso para empezar a dar vuelta a este mal año y bueno, terminar el segundo semestre mejor de lo que arrancamos. Vos lo mencionaste, ¿no? Venís de una rotura el fin de semana, el día sábado, de varias ya, que creo que es la sexta este año, pero un gran resultado y bueno, justamente vos lo dijiste, los primeros puntos del año. Sí, ni que hablar, esperemos que, como decía, que sea el primer paso para dar vuelta el barco que arrancó muy complicado este año, así que nada, esperemos que así sea. ¿Se analizó, por lo menos en el motor de ayer, qué fue lo que se rompió? Habría que preguntarle al motorista, a mí me levantó temperatura, pero parecería que una camisa o algo de eso, así que nada, se rompió. Si bien este motor era el de repuesto, ¿cómo sentiste el funcionamiento a través de la vuelta? No, bien, la verdad que funcionó bien, nos dejó llegar, que es importante para nosotros, así que contento. Hacer un análisis, imagino, para San Juan. Ni que hablar, sabemos que queremos revertir esto y hay que seguir trabajando para poder hacerlo, ¿no? De esta manera va a ser muy complicado. En el caso de ustedes, ¿qué lectura hicieron de la carrera? Porque a lo largo de las vueltas había muchos autos que entraban, cambiaban a gomas lisas, algunos se quedaron con alcoolizadas. Sí, llegó a estar en iguales condiciones, tanto para goma lisa como goma de lluvia. Nunca fue mejor para la goma lisa. En nuestro caso no teníamos nada que arriesgar, así que nada, nos quedamos con la goma de lluvia. Jogamos 14, después de largar de boxe, último, así que fue muy bueno lo que hicimos nosotros. ¿Carrera friccionada o, de tu punto de vista, cómo la viste? Muy friccionada, muy difícil, una pista muy complicada, muy fácil que bloquee o que zapatee el auto, así que nada, obviamente contento porque de 40 a 14 en una carrera de TC en estas condiciones no es fácil. Andy, lo mejor para lo que viene, gracias. Muchas gracias.